Seguimos en Cultura Radio Club, 15 horas 24 minutos y nos había quedado pendiente... Es tan prolífero el artista con el que vamos a hablar ahora que no le haces la nota por un trabajo, sino por dos. Y había quedado pendiente la presentación de Esto lo estoy escribiendo mañana, así es como se llama, esta publicación que junto a la imprenta Servicop, Maximiliano Curcio, bueno, está presentando en estos tiempos, así que vamos a hablar con él en este preciso instante. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Bien? Seba, querido, ¿cómo estás? Gracias por la convocatoria nuevamente. Un cariño a toda la audiencia por allí. Este es el periodista, escritor y es el impulsor más romántico que conozco de proyectos que son una dulzura. A ver, contanos de qué se trata esta poética y también con imágenes que es... Esto lo estoy escribiendo mañana. Te agradezco por todas las palabras, por verme tan prolífero. Vamos con la segunda parte de lo que anunciamos 15 días atrás. Mirá, más que una dulzura es una locura. Claro, bueno, muchas veces la locura y la dulzura van de la mano. Van de la mano, no tengas duda. Mirá, y en este proyecto sobran los motivos por los cuales que sí. Sí, esto lo estoy escribiendo mañana. Es un proyecto poético. Es mi debut en el género de la prosa poética como autor publicado, ¿no? Es el primer libro que puedo concebir de mi autoría bajo este género. Que por otra parte, quiero agradecer a la gente de Servicop, por supuesto que vos la mencionaste. Sin el apoyo de ellos, este libro no hubiera llegado a estar hoy exhibido en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Voy a estar firmando algunos ejemplares el próximo domingo 15. Así que muy honrado por la posibilidad. Es un libro muy particular. Una rara avis dentro de mi trayectoria como escritor. Es un libro que escribí, mirá, empecé a escribirlo hace más de dos años. En marzo del 2020, en donde se inauguró un tiempo muy particular para cada uno de nosotros en lo individual y en la historia de la humanidad, ¿no? Los años siguientes cotejarán de qué se trató ese tiempo pandémico de aislamiento, de confinación. Y en lo personal, ese te diría que fue el primer disparador en el silencio y en la soledad de mi casa, casi sin contacto con el exterior. Comencé un ejercicio creativo de escribir una prosa todos los días. Y bueno, fue saliendo, ¿viste? Fue saliendo a la luz, a la superficie, textos muy crudos. Entiendo que lo que comenzó siendo como una mirada incrédula acerca de ese mundo partiéndose en dos. Luego también fue bifurcándose por otros caminos en donde el escritor, o sea, yo, empiezo a confrontar mi propia vocación. En donde también hay un hombre, ¿no? De treinta y pico de años parado en la vida de determinada manera, mirándose al espejo de sus propias fragilidades, evaluando vínculos. Y cotejando su mundo alrededor, ¿no? Mutar, transformarse abruptamente o lenta, pero constantemente. Entonces, en ese devenir de los días y de las horas, bueno, se fue creando este grandísimo manifiesto que está vertebrado a través de veinte capítulos, de los cuales dieciocho son de prosa poética. Y los últimos dos son un bonus track del libro que cambia un poquitito el registro y ahí me meto con una especie de relatos ficcionados y creación de personajes a través de pequeños diálogos y pequeñas escenas que cobran vida allí. Y lo que sí decía Seba, el tema de la imagen. O sea, son libros que están atravesados por el factor visual porque en la portada de cada capítulo coloqué un dibujo digital de mi autoría o fotografías intervenidas digitalmente por mí. Con lo cual, también, no son azarosas, tienen un sentido para lo que el capítulo va a desarrollar a continuación. Son disparadores emocionales, son pinturas emotivas de alguna forma. Este, así que, así fue como se fue gestando este monumento literario, este edificio de más de cuatrocientas prosas. Es el, estoy buscando la palabra exacta, le dijiste la palabra fragilidad, pero es el lugar vulnerable, ahí está, es el libro más vulnerable porque es el que quizás más te pone en el centro de la escena, ¿no? Bueno, es un escritor contando sus propias tormentas, ¿no? Y las sobreviví, para poder contarlas, de diversa índole. De alguna manera, sí, estoy siendo autorreferencial en alguno de esos pasajes. En otros, me estoy dejando llevar por las musas, por la inspiración. Este, hay algunas personas, hechos, situaciones, más o menos autorreferenciales en lo que tiene que ver con lo estrictamente personal y en lo que tiene que ver con esas nuevas dinámicas del mundo. Y el inmenso dolor que atravesó muchas de estas prosas, y que son textos muy duros que se pronuncian sobre el nuevo orden mundial, es un texto urgente, es un texto febril, es un texto necesario, catártico, terapéutico. Es un texto que puedo, con orgullo y con la frente en alto, validar casi dos años después de haber sido producido, o de sus primeros estadios, ¿no? Porque es un libro que se escribió durante casi un año y medio, y luego estuvo medio año en la parte de diseño y corrección. Es un proyecto muy a corazón abierto, ¿no? Es un examen de conciencia. Y bueno, es un intento de recurrir al mecanismo poético para tratar de describir el mundo, ¿no? Como dice Cerati, nuestro querido Gustavo Cerati, también hallar belleza en el horror es virtud, ¿no? Así que bueno, eso es lo que intento, en parte, a través de este texto, que también está precedido por una larguísima introducción, en donde abordo el género ensayístico, justamente para explicarte esto que te cuento, mi lugar como escritor, mi lugar como lector en el mundo. Siempre intentamos escribir el mejor libro que nos gustaría leer, ¿no? Aunque a mí, te confieso, me cuesta mucho leerme después de editado, porque, bueno, suelo tener algunas reservas para con lo que digo. Pero bueno, manías de todo escritor, me sabrán entender. Es el ida y vuelta del propio Maxi Curcio en este libro que nos está presentando. ¿Dónde lo puede, digamos, esto va a estar subido a alguna plataforma? ¿Se puede también adquirir físicamente? ¿Cómo estamos con eso? Sí, en ambos formatos. Mirá, en principio reitero que está exhibiéndose en la fila internacional del libro, junto a Hombres, Mitos y Leyendas, que es mi libro sobre crónicas deportivas atravesadas por el factor social, que presenté aquí en tu espacio hace dos semanas, está en el Stand 157, Pabellón Azul. Por otro lado, lo pueden conseguir en la misma tienda online de la imprenta Servicop, tanto en sus versiones digital y de papel, o en mi página web www.maximilianocurcio.com y en muchas librerías que ya nos están abriendo la puerta, lo cual es muy alentador para estos tiempos. Y así pueden conseguirlo, bueno, por supuesto, en su formato físico, que es mi preferido, por otra parte. Pero sí, está en ambos formatos este libro, que además, ya te digo, tiene un diseño visual muy, muy lindo, muy hermoso, que armó la gente de Servicop. Así que muy contento, muy contento de verdad con esta chance de ampliar los horizontes. Excelente, Maxi. Bueno, entonces ahí, no solamente ya de todo lo que vimos hablando, de otros artistas donde los encolumnás en páginas y los convertís en libros totalmente ahí deliciosos, sino que también ahí ahora tu impronta puesta en la pluma, en la palabra. Así que, bueno, ahí festejamos que así sea. Y, bueno, ahí te puede encontrar la gente en Instagram. Si pone Maxi Curcio ya sale, pero ahí es innermamba83, ¿está bien? Exactamente, está muy bien, como lo decís. Sí, o sea, la poesía es inagotable y es una manera exquisita que tenemos los escritores para recurrir al lenguaje, para narrar este tipo de emociones, de sensaciones tan a flor de piel. Ojalá que me puedan acompañar en este viaje a través de estos capítulos, para los cuales también elegí títulos muy llamativos, no sé si has podido ver alguno de ellos, pero, bueno, son muy indicativos del momento emotivo que tiene cada capítulo en el libro, que en sí es una montaña rusa de emociones. Me dejé el alma y la piel, como te podrás imaginar, y quiero agradecer, no me quiero olvidar, a los dos prologuistas que tienen el libro, que son los otros dos compañeros de aventura, mis escuderos, en esta quijotada de editar una prosa poética de casi 500 páginas, que son Celeste Porta, de la ciudad de Rosario, una escritora divina, a quien recomiendo que ya vayan a leerla, y a Miguel Ángel Cáceres García, que es un divulgador cultural maravilloso, quien desde Madrid, en España, en la comunidad de Getafe, me ha dado su lugar radial hace ya algunos años, y como es un gran entendido en la materia, él mejor que nadie ha sabido interpretar las coordenadas de este libro. Así que, bueno, agradecerles a ambos por el apoyo, y a ustedes, chicos, por este espacio de aire glorioso que me dan muy seguido, más seguido de lo que merezco, para mostrar mi material. Cada vez que hay ahí un elemento nuevo de Maxi Curcio. Bueno, Maxi, ahí estamos pegados a las noticias, tenemos que dejar hoy por acá, pero seguimos hablando en el año. Estoy más que seguro que vamos a seguir haciendo más de una nota. Claro que sí. Te mando un gran abrazo, Seba, a vos, a César, a toda la audiencia, a todo tu equipo. Gracias una vez más por la cordialísima bienvenida. Un abrazo grande.